Combinando calabaza y berenjena podemos preparar un desayuno muy rico y nutritivo, que en serio, si eres amante de lo delicioso, creo que vas a incluir esta receta en tu menú. Aquí tenemos una calabaza y una berenjena muy bien lavadas, y lo primero que haremos será pelar la berenjena. Esto será necesario hacerlo de primero porque llevará un proceso un poco demorado, así que es mejor adelantar. Cuando hayamos terminado ese proceso, pasamos a porcionar dicha berenjena primero en tiras no muy gruesas, y luego esas mismas tiras las vamos a picar en cubitos pequeños. Ahora la pasamos a un recipiente donde seguido a eso le pondremos una cucharada de sal, esto es para que la berenjena suelte ese saborcito amargo que trae. Mezclamos un poco y dejamos reposar de 10 a 15 minutos. Mientras tanto, vamos pelando la calabaza, aunque esta solo utilizaremos la mitad, ya que como se pudieron dar cuenta, es mucho más grande que la berenjena. La porcionamos para poder retirarle las semillas, y eso lo hacemos muy fácilmente con el mismo cuchillo, teniendo en cuenta de no cortarnos. A continuación, al igual que la berenjena, vamos a partir esta calabaza en cuadritos pequeños, ya que así será más fácil su cocción. Aunque hay personas que prefieren rallarla, ya eso depende de su gusto. Reservamos un momento y volvemos con la berenjena. Esta la enjuagamos muy bien con abundante agua para retirarle ese exceso de sal que le habíamos agregado. Ahora, en un sartén amplio a fuego medio, agregamos un buen chorro de aceite achotado, y para brindarle un saborcito extra, le ponemos una buena cucharada de mantequilla. Vamos moviendo para que se derrita más rápido, ya que una vez esa mantequilla logre derretirse, podemos agregarle la calabaza y seguido la berenjena. También le ponemos media cebolla morada, finamente picada, y un tomate maduro igualmente, bien picado. Esto lo vamos a mezclar muy bien por unos segundos, ya que ahora debemos tapar por unos 10 minutos, hasta que los ingredientes agregados se deshidraten y boten la mayor cantidad de líquido. Pasó el tiempo y miren cómo se redujo todos esos ingredientes. La berenjena prácticamente se deshizo, eso quiere decir que podemos agregar el resto de ingredientes. Aquí en este recipiente tenemos 200 gramos de carne desmechada, que solo la cocinamos con sal y ajo. Mezclamos para integrar muy bien y ahora le ponemos una pizca de pimienta de cayena para aportar un poco de picor. Tampoco puede faltar su buena rociada de pimienta negra recién molida, totalmente al gusto. Seguimos mezclando por un par de segundos más para que todo se vaya incorporando. Y ahora sí podemos agregar 3 huevos. Le ponemos un poco de sal, porque como se dieron cuenta no habíamos agregado ni un gramo. Ya lo que queda por hacer será mezclar todo muy bien para que el huevo agregado pueda cocinarse y quede bien distribuido. De 2 a 3 minutos está más que perfecto. Como último ingrediente, pero ojo, es opcional, pueden agregarle un poco de queso. Les aconsejo parmesano rallado para que le dé un mejor sabor a este plato. En este punto tapamos por 2 minutos para que este queso se derrita y listo. Miren el resultado de esta preparación. Un revoltillo muy rico que aunque lo hicimos para el desayuno, queda perfecto para el almuerzo e incluso para la cena. Nosotros lo acompañamos con unas arepitas de maíz. Combinan a la perfección. ¿Qué les parece? Gracias por ver el video. Espero se animen a preparar esta receta que se la recomiendo por su sabor. Yo soy Ricardo, acompañado de mi linda esposa Juliana, persona encargada en preparar estas delicias. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao. Esto está espectacular. Ideal para desayunos, almuerzos o si lo prefieres, en la cena. Está muy rico y además es muy saludable. Recomendado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!